Rock'n'roll Y es el sueño cotidiano, una noche de verano, donde se reconoce tu trabajo Y es el rock'n'roll, es mi vida, mi pasión, un mundo sin fronteras, solo se la muevo yo Y es un riesgo, una aventura, es un medio disparate, sosiste una carta, aquí no entran los cobardes Rock'n'roll 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!